Dominicano Dominicano Soy De mis raíces Yo no voy a olvidarme Soy de una raza Tan humilde Y tan grande Que de sus penas Hacen rayos de sol Dominicano Vuelto Dominicano Dominicano Soy De mis raíces Yo no voy a olvidarme Soy de una loma Y lo llevo en la sangre O un registerio Por la gracia de Dios Por el que esté mi estrella No me olvido de mi gente Quiero ser fiel a mi tierra Y cantar sencillamente Dominicano No soy De mis raíces Yo no voy a olvidarme Soy de una raza Tan humilde Y tan grande Que de sus penas Hacen rayos de sol Todo la imagen Toda a tu maria ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Soy dominicano y no digo que mi raza sea la mejor del pueblo Solo canto con amor Si algún día yo puedo cantar ¡Gracias! ¡Gracias por ver!